Nuevas tecnologías para el sostenimiento aeroespacial El ejercicio se desarrolla en un entorno simulado en el que los C-16 Eurofighter del ALA-14 se encuentran en una operación aliada desplegada en una base de operaciones avanzada, FOB, por sus siglas en inglés Forward Operational Base, localizada en Estonia. Dos C-16 regresan a su base principal de operaciones, MOB, por sus siglas en inglés Main Operational Base, localizada en la base aérea de Albacete, donde entrarán en inspección de mantenimiento periódico y serán reemplazados por otras aeronaves que se desplegarán en la FOB. Los Eurofighters replegados serán inducidos para la inspección en el tercer escalón del mantenimiento de la flota, la maestranza aérea de Albacete, donde se les aplicarán las técnicas más avanzadas de inspección, reparación y ensayos no destructivos sobre componentes críticos, en particular algunas superficies aerodinámicas de control de vuelo. Para efectuar las inspecciones de estas aeronaves, se emplea toda la información de mantenimiento digitalizada y servida a los mecánicos y especialistas mediante dispositivos inteligentes conectados. Para ello, se ha diseñado y desplegado una red inalámbrica segura, cuya arquitectura combina tecnologías Wi-Fi 6 y 5G privada, que extiende su cobertura tanto en la plataforma de aeronaves como en el hangar de mantenimiento. Para garantizar una adecuada gestión de frecuencias en el entorno aeronáutico, se utilizan herramientas avanzadas para el análisis espectral y asignación de canales. Los especialistas disponen de dispositivos portátiles de realidad aumentada, brazaletes electrónicos o tablets, que son capaces de proporcionarles la información de la forma más ergonómica y eficiente para cada tarea a efectuar, desde la despedida y recepción de las aeronaves a inspecciones de gran detalle y dificultad. Los componentes críticos se envían a inspeccionar mediante sistemas robotizados, que son capaces de realizar inspecciones mediante múltiples técnicas, ultrasonidos, radiografías digitales, termografías, en unos pocos minutos, generando una cantidad ingente de datos que son interpretados con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial. Todo ello estructurado a través de la aplicación de digitalización de las capacidades productivas de tercer escalón, Maesweb. Maesweb dispone además de los mejores algoritmos de inteligencia artificial desarrollados al efecto para optimizar el mantenimiento de estas aeronaves en los siguientes niveles. 3. Analiza el estado de todas las aeronaves y determina el momento y el lugar de inducción donde efectuar las inspecciones, de forma que se optimicen los parámetros operativos objetivos, normalmente disponibilidad y potencial de horas de vuelo. 4. Predice las necesidades de repuestos para los años futuros, en función de la operación prevista de la flota. 5. Determina el proceso óptimo de mantenimiento de cada aeronave en el taller, en el que se han inducido para realizar su inspección. 6. Gestiona el movimiento de artículos y componentes mediante sistemas de transporte autónomos que también se pueden emplear para el transporte personal. 7. Analiza y predice de forma específica los fallos futuros de cada elemento crítico de la flota. 8. El personal de mantenimiento y operativo de ambas unidades localizadas en la base de Albacete se desplazan empleando vehículos autónomos que facilitan el desplazamiento sin necesidad de conductor. 8. Maesal Sobre este último aspecto, Maesal descarga y explota los datos de misión y mantenimiento de los dos aviones que acaban de aterrizar en el ALA 14 y los analiza mediante algoritmos de IA y gemelos digitales de sus sistemas críticos, empleando para ello tanto los datos estándar de estado de los sistemas que circulan por el bus de aviónica de las aeronaves como sensores específicamente instalados en éstas. 9. Mientras tanto, en la FOB Estonia se detecta un daño en un componente de un Eurofighter que acaba de regresar de una misión. 10. Para determinar el alcance de los daños, el especialista de la FOB de Estonia solicita ayuda a un experto de Maesal a través de una videollamada, que guía sus pasos en tiempo real, empleando para ello gafas holográficas que le permiten visualizar mediante realidad mixta el objeto de la inspección, los datos de la inspección procedentes del propio equipo de corrientes inducidas y los pasos del procedimiento. El experto transmite instrucciones a través de su voz, con indicaciones visuales que se insertan en las gafas y documentos a los que puede acceder el técnico. Una vez identificado el daño, se toma la decisión de que es necesario fabricar a medida un elemento para la reparación. Con el objetivo de realizar una fabricación con la mayor agilidad posible, minimizando el tiempo que el caza está en operativo, se realiza un análisis rápido de su fabricación mediante la impresora metálica desplegada en la FOB. Expertos de las maestranzas aéreas de Albacete y Madrid, conectados a través de gafas holográficas, determinan que es viable esta fabricación. Para ello, se inicia un ciclo de diseño y fabricación rápido entre ambas maestranzas, mediante el empleo de escáneres de última tecnología y métodos de análisis estructural que permiten generar en un día el fichero de fabricación, que es puesto a punto en Albacete con una impresora idéntica a la desplegada. Una vez verificado el fichero de fabricación, se envía a la FOB de Estonia, donde es fabricado e incorporado al Eurofighter con el daño, guiado por un experto desde Albacete a través de una videollamada apoyado en las gafas holográficas. Durante el ejercicio, la maestranza aérea de Sevilla finaliza la modificación de un T-21 C-295 de aeroevacuación, al que se ha instalado un sistema de comunicaciones 5G aeronáutico que le permitirá apoyar a la misión de los Eurofighter mediante telemedicina. La aeronave se despliega en la maestranza de Albacete para realizar pruebas de conectividad con gran ancho de banda y baja latencia. Mientras tanto, los talleres de fabricación por mecanizado en Albacete completan la fabricación, mediante prototipado rápido y mecanizado, de un sistema de monitorización neuronal que se empleará para el análisis de fatiga y sobrecarga neuronal de los pilotos de la misión y que se comprueba por primera vez en el simulador del F-18 del ALA-12 en la base aérea de Torrejón. El Ejército del Aire y del Espacio apuesta decididamente por el uso de energías limpias. Finalmente, se anuncia que se han dado por terminados los ensayos de cualificación en banco para el uso de combustibles sostenibles de aviación, que serán empleados por primera vez en el vuelo de los Eurofighter que despegan de la base de Albacete para incorporarse a la FOB de Estonia. Estos combustibles permiten reducir la huella de carbono de las operaciones dentro y fuera del territorio nacional. Todo ello ha sido posible tras un exhaustivo plan de análisis y ensayos realizados en laboratorio, banco de microturbinas, bancos de ensayos de motores en Albacete y el ALA-11, así como a rigurosos ensayos en vuelo. Ejército del Aire y del Espacio. Nuevas tecnologías para el sostenimiento aeroespacial. Ministerio de Defensa. Gobierno de España. Gracias.